El comité de TRV se reúne con el alcalde de Iruña, Joseba Shiro. En esta reunión se ha tratado la delicada situación en la que la dirección de TRV ha dejado la planta de Landaven, tras el anuncio de un ERE de 250 despidos y la amenaza de reducción de condiciones laborales. Hoy nos ha recibido el alcalde de Pamplona Iruña, al comité de ZF-TRV. Nos ha mostrado su solidaridad, nos ha mostrado su apoyo desde el ayuntamiento, nos ha invitado a una comisión el lunes donde le daremos un manifiesto de adhesión que él y su equipo de gobierno han dicho que van a aprobar y que el lunes esperemos que aprueben el resto de grupos. Y ante todo nos ha mostrado la solidaridad ante esta injusticia que está cometiendo esta multinacional con 620 familias.